Este año, 26 equipos jugando la B nacional, 26. Quiere decir que si nosotros nos modificábamos en dos años, en un año íbamos a estar con 32 equipos igual. Dijimos, no vamos a jugar metropolitanos y el interior por separado, vamos a jugar mezclados, en dos zonas, donde centralicemos y económicamente cuidemos los clubes. No se viaje tanto de un extremo al otro, pero sí nos comprometemos a que en cinco años esta categoría va a ser como tiene que ser. Con 22 equipos. Como también pensamos que la Superliga no puede tener la cantidad de equipos que hoy tiene y van a ese camino, que tiene que tener 20 equipos. No hay torneos de elite con la cantidad de equipos que tenemos nosotros. Es más, te diría, si damos fino hasta tendría que tener 18 equipos. Este canal habitualmente tiene videos con voz en off, no me ven la cara, pero hoy sí lo harán porque quiero decirle a los ojos a todo el mundo que acaba de morir el fútbol argentino. Lo recordaremos por sus años de gloria, por una maravillosa década de los 90, por una década del 2010 que no estuvo tan mal, pero ya hace varios años que viene en capa caída. Y lo único que le faltaba era que otra vez se suspendan los descensos. En este video te voy a contar por qué pasa esto y cuál es el nuevo formato de torneo justamente que vamos a tener a la mexicana. Primero escuchamos a Hugo Balazone, periodista que tuvo la primicia y contó de qué se trataba esto. Se viene un nuevo torneo de 30 equipos en primera división, vuelve el denominado que jugaba Chatruc, apertura y clausura, pero con otra modalidad. Y paso a explicar por qué esto es interesante, porque esto sí no ha ocurrido nunca en el fútbol argentino. Van a quedar a modalidad de apertura y clausura dos zonas de 15 que jugarán 13 fechas más una de clásicos, como viene ocurriendo, más una de intersonales, porque queda uno libre por zona. Y entonces se van a sortear en la previa, por supuesto, quién toca en los intersonales. Con lo cual juegan esas 15 fechas, el primero y el segundo de cada una de las zonas ingresa a los play-offs en cuartos de final. Porque no termina ahí el campeonato, MP. No termina ni la apertura y la clausura en la fase regular. Es una especie de formato de Copa de la Liga, pero más amplio. Pero pará, no te desvíes. El título que vos estás dando para que las webs en un ratito ya estén levantando es que la Argentina, lejos de achicar, aumenta de 28 a 30 equipos. Mi gato está mal. Está deprimido. Porque el 77% de los que ven los videos no están suscriptos. Suscribite. Al principio, escuchamos una nota de Chiquitapia en Taicé donde decía que teníamos demasiados equipos. ¿Qué cambió para llegar a tener 28 y ahora 30? La excusa inicial, la pandemia del 2020, porque estaban mal económicamente los clubes, suspendieron los descensos durante 3 años. Pero en teoría, a partir de ahí, iba a haber descensos progresivos para volver a 22 equipos. De hecho, en la temporada anterior, tenían que descender 3 y ascender 2 para ir a 27. Un poco lento, pero al menos se iba encaminando la cosa. Bueno, el año pasado suspendieron uno de esos 3 descensos y nos mantuvimos en 28. Primero les voy a contar lo que no les van a decir en los grandes medios nacionales ni los esbirros de Tapia. Tampoco lo harán. Se suspenden descensos y se agrandan todas las categorías porque va a haber 30 equipos en la A y 40 equipos en la primera B. 30 en la C. y así podrás seguir todo lo que quieras. Se han regalado muchísimos ascensos y se han suspendido muchísimos descensos. ¿Por qué pasa esto? Para que Tapia acumule poder y sea imposible echarlo. Él se siente débil. Sabe que hubo un cambio de gobierno. Él militó la campaña de masa y le salió mal. Grondona en su época nunca jugaba a nivel política nacional. Siempre estaba bien con todos pero nunca iba a hacer lo que hizo Tapia con masa. Por eso ahora se siente débil. Entonces ¿qué hace? A uno le regala un ascenso. A otro le suspende un descenso. A otro le ayuda con alguna copita. A otro con alguna clasificación. A alguno con un tema económico. A todos les da algo y todos terminan dependiendo de la AFA. Por eso, mientras esté Tapia vamos a mantenernos con este esquema de clubes muy pobres y AFA muy rica. No sé si alguna vez en la historia la AFA fue tan millonaria. Recaudó tanto. Tiene una selección campeona del mundo con Messi. Un combo explosivo que hace que nuestra selección por ejemplo sea la que cobra los amistosos más caros en todo el mundo. La que más publicidad tiene. La que más sponsors tiene. No paran de recaudar guita viejo. Sin embargo, no invierten en el VAR ni en cosas elementales para que el fútbol sea un poco mejor en cámaras, en las transmisiones. El fútbol argentino se ve feo más allá de que es aburrido. Bueno, todo esto es para acumular poder. Tapia compra votos suspendiendo descensos y regalando ascensos. Entonces, el que diga lo contrario miente. No hay mucha vuelta que darle. Ese es el punto número uno. ¿Qué pasa ahora? Van a suspender estos dos descensos y vamos a volver a la liga de 30 equipos. La maldita liga de 30 equipos que tuvimos hace casi 10 años. De hecho, justo estos días se habló tanto de si fue o no la idea de Varsky. Nadie, en su sano juicio, puede creer que una liga pueda funcionar con 30 equipos en primera división. ¿Por qué? Porque la primera es la distinción. En todo el mundo es la que menos equipos tiene. Por ejemplo, en Inglaterra que funciona muy bien. La cuarta, la tercera y la segunda tienen 24 equipos y la primera 20. Porque es más difícil estar ahí. Ahora, comparando con el mundo vamos a ser la liga con más equipos en todo el mundo. En el globo terráqueo nadie va a tener más equipos que Argentina. Éramos la segunda. Solo superados por la MLS que tiene 29. Y fuimos por más. ¿Y sabes lo que es más triste? Que desperdiciamos una opción histórica. Después de ser campeones del mundo de regular y de acomodar todo esto. Tapia estaba con las espaldas y ancha. Y en lugar de hacer algo bueno por el fútbol argentino y aprovechar que tenía un viento de cola muy positivo prefirió aprovechar toda esta situación para hacerse más poderoso él. Tapia se está salvando él con esto que está haciendo. Eh, pero los dirigentes levantan la mano. Si no levantan la mano te la cortan. No hay mucha vuelta que darle. El que te dice no, todos votan esto. Y sí, ¿qué van a hacer? Si no podés votar en contra. Y si lo haces sabés que te puede ir mal. O comen vidrio ustedes. Entonces, Tapia desperdició la chance de ser campeón del mundo y de tener una liga de campeones del mundo. Otro tema muy importante que hay que entender. La plata de la primera división es la misma. Ponele 10 millones de pesos. Y vos la tenés que repartir entre 20. ¿Tenés 28? La tenés que repartir entre 28. Y ahora que vas a tener 30 la vas a tener que repartir entre 30. ¿Qué significa tener más equipos en primera? Que hay que dividir la torta en más porciones. Que todos los equipos van a tener menos plata y van a ser más pobres todavía. Si tuvieras una liga de 20 equipos serían más ricos. Podrían incorporar mejor y tendríamos una liga más competitiva. No es muy difícil de entender. ¿Cuál es la nueva liga que vamos a jugar? Una liga de dos zonas constantes de 15 equipos que van a tener partidos intersonales porque encima si no te queda una fecha libre en el medio es una desprolijidad absoluta. Siempre va a haber un equipo que quede libre y van a ir a jugar esos 14 partidos con la posibilidad de clasificar octavos, cuartos, semifinal. ¿Por qué eligen este formato? Primero porque es casi imposible hacer un torneo de 30 equipos porque si haces una ronda sola de 29 queda corto si haces una ronda larga tendrás que jugar 60 partidos. No hay manera. Y aún así con este nuevo formato donde va a haber 15 partidos un semestre y 15 el otro va a haber menos que la histórica liga de 19 equipos por ejemplo. De 20 equipos que eran 19 fechas jugabas 38 partidos en el año. Ahora los que no clasifican van a tener 30 partidos asegurados en el año los 14 más el intersonal que sería el clásico con lo cual vamos a tener fecha de clásico buenísimo todo muy lindo me parece bien que exista eso ahora y esos 8 partidos que no jugás son abonos que no vendés son entradas que no vendés son partidos que no le vendés a la televisión son sponsors que no vendés es un montón de pérdida de plata van a tener que buscar alguna competencia extra para que se juegue un poco más porque todos los que no clasifiquen que son la mayoría van a mirar todo desde afuera ahora dicho esto ¿por qué eligen este formato a la mexicana? porque así se juega el fútbol mexicano con playoff son cosas que no nos identifican a los argentinos porque mide en rating mucho mejor la copa de la liga que esta liga espantosa sobre todo el último partido de ver quién clasifica y quién no y los playoff miden muy bien entonces esto se hace por rating y por plata creen que teniendo mucho partido de eliminación directa van a facturar mejor el tema que cometen un error de lectura gravísimo no es que mide mal la liga de 28 equipos porque la gente prefiere C o C playoff rinde mal la liga de 28 equipos porque tenés 10 partidos que sobran tendrías que tener 5 y la verdad a veces menos porque cuántos partidos son interesantes entonces con la liga de 28 equipos tenés 14 partidos tenés Sarmiento Central Córdoba tenés Barracas Riestra no quiero ser hiriente con otros equipos pero hay muchos que están de más independiente de Mendoza me va a putear un mendocino pero en una liga de 20 no estarían o lleguen pero con la liga de 20 ahí te quiero ver entonces la liga de 28 es aburrida porque es larga es deforme y tiene muchos equipos que sobran y hace que algunos partidos sean insoportables de ver y lo peor de todo es que cuando tengamos 30 equipos quieren ir a un sistema de 2 descensos o sea las ligas de 20 equipos tienen 3 o 4 descensos y quieren hacer 2 en fin están yendo rumbo a un fútbol sin descensos no quiere descender nadie y Tapia lo logra Tapia que está en contra de la SAD hace esto ¿quién se salva? ¿quién es el primer salvado ahora? Tigre de su amigo Massa ¿o te parece que es casual? no papi se salva a Riestra es una SAD se salva independiente de Mendoza es una SAD dicho por su propio presidente ¿no está en contra de la SAD Tapia? porque las está salvando a todas todos los equipos que tienen funcionamiento de SAD en lugar de ser castigados son premiados esto es culpa de Tapia Tapia acaba de matar al fútbol argentino y somos muy poquitos lo que lo vamos a decir porque los medios no pueden hablar y otros mamita ¿no?